Música Nosotros queremos preguntarle directamente un tema que venimos siguiendo desde la Fundación desde la radio, pero desde la Fundación sobre todo, que es el tema de la pileta del centro de encuentros y por qué le digo esto Le digo esto porque realmente en ese sector donde está hecho el centro de encuentros que fue una decisión en su momento del ex gobernador Bussi más allá del acierto, desacierto, los costos todo lo que pasó, que sabemos está hecho y está terminado y está en un sector barrial donde es un sector complicado nosotros al menos tenemos varios pibes que asisten a la Fundación que son de ese sector hace muy poquitos días hubo un asesinato de un chico, por otro chico de 22 años por una cuestión entre ellos que tiene que ver el consumo de drogas y el robo y demás o sea, es una situación complicada que sufren varios pibes o muchos chicos que están fuera de lo que puede ser la posibilidad de educación, de trabajo, de disfrute y bueno, el tema es entender qué es lo que nos faltaría como comunidad no estoy diciendo a la municipalidad estoy diciendo como comunidad las empresas, los gremios, Cervicó, nosotros como para que ese natatorio que sería un lugar realmente de encuentro y aglutinante para un montón de pibes que a veces a ustedes saben que les cuesta llegar a la playa no solamente a una pileta ¿qué nos faltaría para ponernos de acuerdo e impulsar algo que dejaron hecho que está hecho que falta ponerlo en marcha y que creo que si le ponemos entre todos, como digo es un tema comunitario más que el de la municipalidad sola ¿cómo lo ve usted esto? porque hemos visto así con asombro que es un tema que se ha dejado como que nadie está cerrada los vidrios rotos ya empiezan viste como es como no se usa algunos rompen un vidrio bueno ¿qué es lo que podríamos hacer para recuperar un lugar como ese para pibes de una barriada en un sector bueno que vos lo sabés mejor que yo están muy necesitados a veces de un espacio como ese si, la verdad que es triste cuando hablamos de recuperarlo porque es algo que está para que no se ha usado todavía que está a inaugurar nosotros ustedes saben que a ver, como cualquier gestión podemos tener aciertos podemos tener errores y ayer lo decía en un acto de entrega de certificados de capacitación laboral quizás no no hagamos la gestión de grandes obras más allá de que haya obras en ejecución y demás pero si hay algo que hemos atendido fuertemente la cuestión social seguramente con deficiencia y con cosas por cubrir pero con un trabajo articulado de acción social y de la subsecretaría de deportes que la verdad han hecho un trabajo espectacular lo del profe González es bueno es de los pocos funcionarios que están desde el primer día de gestión y le he dado la libertad para poder explayarse en todas las las acciones que quiera llevar y que pueda motivar a los pibes para salir de bueno, hoy lo he hablado con las fuerzas policiales también federales creo que nosotros lo único que podemos ayudarlos es sacar clientes de los aquellos que venden que venden estupefacientes pero no tenemos otra herramienta y creo que esa es una gran herramienta para que los pibes puedan motivarse a tener alguna práctica que por ahí por una cuestión social no tienen acceso como bien vos lo decías nosotros tenemos los ejemplos claros en muchos casos en las colonias de verano que hay pibes que no son de la agonita salada ni ni de los alerces de los altares digo los pibes no han conocido la playa si nosotros no teníamos los medios para para llevarlo y estamos hablando que estamos a a 10 kilómetros del centro de la línea costera y y esto el tema de la pileta es como esos deportes que parecen utópicos para ciertos sector social y nosotros con el profe González hemos llevado pibes a jugar al golf hemos llevado pibes a jugar al rugby que parece que son deportes de elite o para cierto para cierta clase social y la pileta no es un dato menor nosotros más allá de que hemos llevado al natatorio el escrófalo como llevamos los abuelos y como hemos llevado a patio grande también bueno el escrófalo no hay club madre en chile me confundo el escrófalo fue en algún momento pero ese es un lugar ideal para poder ponerlo en funcionamiento y para poder atajar una franja social que no tiene posibilidades de ir a a pegarse un baño o a disfrutar de una pileta en los meses de temporada baja como nosotros bien la podríamos estar utilizando yo hace alrededor de dos meses tuve una reunión con el secretario de deporte de Chubut Deportes con Walter Yonquepal le trasladamos la inquietud le hemos presentado nota que nosotros teníamos intenciones de poder usufructuar la pileta para darle un marco social importante pero en esto tengo que ser realista la opción que tenemos para que el natatorio funcione es agregar 20 empleados nuevos al municipio para que puedan hacer el mantenimiento del lugar y hacernos cargos de de la misma nosotros lo estamos evaluando lo que si analizamos que a veces cargarle 20 empleados más al municipio no es una tarea tan sencilla y ahora yo por eso decía dado el momento que se vive que todos sabemos una convocatoria de hecho a la fuerza de la ciudad si usted me permite un término también de muchos años de fuerzas vivas como empresa de esas grandes empresas que Madrid tiene y que por suerte les va bien por suerte les va bien hacer una especie de comisión inclusive para organizar y que que el municipio gestione gestione también pero que no tenga toda la carga porque yo insisto que este es un tema social todos los pibes que podamos recuperar es un costo que bajamos de otro lugar o sea lo que ponemos en un lugar seguramente lo vamos a ahorrar por otro lugar si le haces ver otra realidad que por ahí no conoces no aparte los costos que tenemos de la justicia de la policía y todo lo demás que terminan lamentablemente con conflictos eso es un ahorro importantísimo además del ahorro que significa estar mejor ¿no? pero nosotros pensábamos en esto es decir conformar un grupo con la municipalidad con las empresas ¿y como fundación Seferino? como fundación Seferino estamos dispuestos nosotros a colaborar en esta organización por ejemplo se me ocurre este pensamiento en voz alta Servico Aloar Las Pesqueras muchas empresas como digo que pueden ayudar tampoco sostener pero ayudar entre todos el profe González y otra gente que se dedica a la natación es que estuvo el profesor como es que estuvo no me acuerdo el nombre que se dedica también a la natación que estaba Alejandro Ruiz Díaz Alejandro Ruiz Díaz que también se ofreció es decir yo puedo colaborar puedo sumar y hacer un grupo para ver si podemos poner en marcha algo que como digo para Madrid para Madrid sería una opción no todo pero si una opción más y si nosotros estaríamos dispuestos como fundación y con el municipio y con la provincia también que la provincia no se puede quedar nosotros hablamos con Ñonquepal a fines del año pasado y él nos dijo que para marzo la pileta iba a estar marzo pasado para marzo que ya pasó eso fue lo que dijo Ñonquepal el marzo nosotros vamos por el marzo pasó marzo pasó abril estamos públicos y otro dato Carlos y intendente para agregar es que bueno es público salió en un programa de Canal 13 la provincia firma un contrato de un millón y medio de dólares para poner una pileta en Comodoro Rivadavia y encima con un funcionario cuestionado como es el caso de Mocagata que inclusive está separado de sus funciones y no tenemos funcionamiento y acá lo tenemos hecho de piletas totalmente y Maderna que dice que va a ser dos piletas para el verano para hacer este bueno y cuál es la pata ahí también de provincia entonces desde educación claro Facundo sin ánimo de confrontar con nadie es parte de lo que nosotros venimos planteando y no es querer ir en contra de ni nada por el estilo pero son las faltas de respuestas que nosotros venimos planteando yo tomo lo que vos decías hace mucho tiempo al principio esto de sumar más allá del matiz político del color rosa claro rosa oscuro o celeste en estas cosas que son comunitarias tratar de sumar todos después bueno cada uno yo creo Carlos que lo que no hagamos como madrinenses va a ser muy dificultoso poder hacerlo no veo mal lo que vos planteas el hecho de hacer algún tipo de manejo mixto o sea mediante un edente o mediante una institución como bien puede ser la fundación como bien puede ser un club no hay inconvenientes pero creo que deberíamos hacer una previa para poder ver cómo la podemos conformar y solicitarla con el respaldo municipal para poder ponerla en funcionamiento me parece que es fantástico no creo que no estamos no vamos a tener respuestas si nosotros esperamos algún otro tipo de posibilidad también creo que hay un grupo de vicinalistas que han solicitado la posibilidad de tomar parte de un grupo para poner en marcha abrirla abrirla a la comunidad a los sectores especialmente que menos posibilidades tienen totalmente simplemente